En la brújula de Andalucía, Andalucía cofrade, Esteban Romera. Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Andalucía cofrade aquí en tu casa, en Onda Cero Andalucía, cuando quedan 80 días para la Semana Santa. Juan Pedro Recio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esteban. Qué buenas noticias nos trae siempre, ¿no? Bueno, estamos ya llamando a la puerta, llamando a la puerta. Hoy queremos hablar de muchas cosas. Estaremos en Fitur, en Madrid, en Almería. Estaremos con un artista espectacular, Fernando Prini, que ha hecho un cartel de la Semana Santa para Málaga que llega al alma. También estaremos en Cádiz, tendremos noticias en Sevilla. Estaremos en una anécdota que ha ocurrido en Roma, alrededor de las cofradías también. Muchas cosas, poco tiempo, como digo, pero queremos abrir el programa hablando de la influencia de las cofradías, no solo ya en la economía de una ciudad, sino también en el propio turismo, Juan Pedro. Pues qué duda cabe que las cofradías son un reclamo, como resta el titular de nuestra cabecera de hoy, un reclamo turístico de primerísimo orden. Eso es algo evidente y es algo que no es actual, es algo que se remonta bastante en el tiempo. Pensemos ya en el siglo XIX, cuando la irrupción del ferrocarril acercaba a aquellos primeros turistas, ¿no?, desterrando la visión de los viajeros románticos. Estos viajeros que venían y hacían sus grabados y contaban en su tierra qué es lo que veían, qué es lo que experimentaban en esta tierra. Y, bueno, pues podemos situar el nacimiento de esta atracción turística de las cofradías y de las hermandades, pues, en esa época aproximadamente. Pero no solamente las cofradías, Esteban. Pensemos también en cualquier manifestación religiosa. Se me ocurre, por ejemplo, el Rocío o las romerías de cualquier pueblecito, la Semana Santa de cualquier localidad. Muchos alcaldes a lo largo de la historia se han afanado en que la Semana Santa de su pueblo, de su ciudad, de su localidad en suma, hayan sido declaradas como de interés turístico nacional o incluso internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un marchamo de calidad y de atracción turística sin precedentes. Y luego pensemos no solamente en la Semana Santa, como hablábamos en el Rocío, sino en las grandes peregrinaciones, a Lourdes, a Fátima, a Tierra Santa, por ejemplo. Y pensemos, una de las grandes polos de atracción turística en nuestro país o una de las grandes rutas turísticas de España es el Camino de Santiago. Un Camino de Santiago en el que participan gente de diferentes condiciones sociales, de distintas procedencias e incluso mucha gente que poco o nada tienen que ver con la religión. Así que ahí lo dejo. Sería un tema interesante para tratar en otro programa. Y para temas interesantes siempre tenemos, por supuesto, a Juan Pedro Recio y también al profesor Roldán. Don Manuel Jesús Roldán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. Es una evidencia que lo que dice Juan Pedro, ¿no? Pero hay que ahondar en esta temática, ¿no? Las cofradías como reclamos turísticos y también, por supuesto, las devociones, hermandades, caminos de Santiago, peregrinaciones, romerías, lo que genera. Y hoy, por ejemplo, en Fitur vamos a demostrar esto también, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una de las más importantes fechas turísticas del mundo. Es una evidencia que es un potencial más de las propias hermandades y cofradías, ¿no, Manuel Jesús? Sin duda alguna, ¿no? A mí me gustaría insistir en lo que ha comentado Juan Pedro, ¿no? Esa visión del siglo XIX, ¿no? De esos primeros turistas del siglo XIX que conllevaron dos cosas, ¿no? Conllevaron primero la entrada de un capital económico que evidentemente insufló a las cofradías, insufló a muchas hermandades, sin muchas hermandades saliendo adelante, porque empezó a moverse en torno a ellas una primera visión turística, ¿no? Que se convirtieran, entre comillas, en un espectáculo, ¿no? Mucho más allá incluso de la simple manifestación religiosa, ¿no? Y luego también hay otro matiz importante, y es que el turismo, digamos, entre comillas, religioso, lo que viene un poco es a trasladar la imagen exterior de cada una de nuestras localidades o de cada una de nuestras regiones, de cada punto de nuestras regiones, ¿no? De forma que en realidad la verdadera imagen de España se conformó en el siglo XIX a partir de los turistas que venían aquí, ¿no? Entonces la imagen cultural, la imagen artística, la imagen sociológica que nosotros proyectamos en España, también hay que mimarla de cara a ese turismo, que evidentemente siempre tenemos que buscar que sea un turismo de calidad, un turismo que no venga simplemente a ver y a, digamos, a consumir, y que sea un turismo respetuoso con lo que se está produciendo. Es decir, el fenómeno religioso no puede estar condicionado por alguien de fuera que quiera adaptarlo, sino que es la persona de fuera la que se tiene que adaptar a ese fenómeno religioso. De forma que, imagínate que nos dejáramos llevar por el mundo simplemente económico, como ocurre, por ejemplo, con el fútbol, que adaptamos los horarios al mundo chino, pues que eso ocurriera con el turismo religioso, ¿no? Pues con eso debemos tener mucho cuidado en mimar al turismo, mimar que es la imagen nuestra, mimar que es una inyección económica fundamental para todos los aspectos, pero también que se debe adaptar a la peculiaridad de nuestras creencias y de nuestras formas de actuar ante la Semana Santa, ¿no? Hermanos Jesús, pues es una evidencia de... Hombre, estaba pensando en la reflexión que hacías, ¿no? De no perder la esencia, ¿no? Pero la realidad es que tantas personas de fuera vienen a nuestra tierra, Andalucía, para vivir con nosotros la Semana Santa, que evidentemente tendremos que tener influencia de alguna o de otra manera, no solo económica, me refiero, ¿eh? Ojo, sino también de otra manera, ¿no? Claro, evidentemente, pero siempre sin perder la esencia de la fiesta, ¿no? Es decir, yo, perdón por hacer una comparación, pero imaginémonos que las personas que fueran de turistas a, bueno, un encierro en San Fermín, dijeran que no les gusta vestirse de blanco y rojo, sino de azul y negro. Pero, pues evidentemente no se debe aceptar que se vistan de azul y negro porque tienen que correr vestidos de rojo y blanco, ¿no? Yo creo que se me entiende esa comparación, que evidentemente es chusca, pero lo que quiero es que, bueno, ver que el turismo debe ser respetuoso, debe ser ese motor económico, debe ser esa visión o esa imagen de España y de nuestra hermandad y cofradía en el exterior, pero al mismo tiempo debemos cuidar, ¿eh? Cuidar que haya, digamos, una relación respetuosa tanto entre el turismo que viene a aprender con respecto a los cofrades que tratan a ese turismo que viene de fuera. Bueno, pues ahí lo dejamos. Profesor Roldán, muchísimas gracias, como siempre. El próximo viernes, de nuevo, podemos tener la savia de un profesor en nuestra casa, ¿no, Juan Pedro? Sí, además con unos juicios muy interesantes, ¿no? Lo que nos deja cada viernes, hermano Jesús Roldán. Bueno, es un honor para nosotros. Un abrazo muy fuerte, hermano Jesús. Un abrazo muy fuerte, ahí estaremos el próximo viernes. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos a unos consejos publicitarios, como siempre la producción Nacho García y la producción del programa Ana Domínguez Martín y Nerea Gómez. En la brújula de Andalucía, Andalucía Cofrade, Onda Cero. Todos los miércoles a las siete de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña, pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros, miércoles a las siete de la tarde, gente viajera, en la brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. En Banderas Porras, somos fabricantes de balconeras y colgaduras religiosas, gallardetes y cubrebayas. Banderas Porras, estamos especializados en decoración religiosa en interior y exterior de iglesia. Descuentos especiales para hermandades y asociaciones, desde 3,15 euros unidad. Banderas Porras, fabricación y venta de balconeras navideñas. Visítanos en banderasporras.com. Envíos totalmente gratuitos. La brújula de Andalucía. Esteban Romera. Onda Cero. Juan Pedro Recio, los prometidos deudas, y hoy dijimos que íbamos a estar en Fitur, y es una de las grandes ferias internacionales del turismo, se llama de esa manera, evidentemente, pero un recamo turístico de primera orden, pero no a nivel de nuestra nación, sino, estamos hablando de nivel mundial, ¿no? Sí, además, se nota que la importancia de esta feria demuestra la cantidad de políticos que allí se dan cita. O sea, que cuando los políticos están en torno a algo, es que algo se mueve. Bueno, nos lo va a dar fe de ello, nuestro compañero Fernando Arguelles. Buenas tardes. Buenas tardes desde Madrid, Esteban. Buenas tardes, compañeros. Bueno, no estoy en la misma feria, porque la feria se cierra a las 7 de la tarde, con lo cual ya hemos salido, pero vaya, hasta hace excesamente una hora que vamos por el recinto de Ifema, que como bien decíais, pues, hoy ha tenido muchos políticos, el pabellón de Andalucía, los dos principales políticos de este país, como son el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Pablo Casado. Eso da una idea de la importancia de esta feria. Bueno, y la relación... Juan Pedro, tiene usted razón, ¿eh? No, es que he visto las noticias. Este juega con las cartas marcadas. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, a nivel cofrade, a nivel de hermandades, a nivel religioso, ¿qué podemos comentar o qué te ha llamado la atención en Fitur este año, Fernando Arguelles? Pues, mire, se han presentado carteles de nuestra Semana Santa. Es cierto que no han estado todas las capitales de provincia. Recordar a nuestros oyentes, recordar a nuestros compañeros, que hace unos años era habitual incluso que los presidentes de la mayoría de los consejos y agrupaciones de hermandades realizaran un acto coincidiendo con Fitur, pero fuera de la feria. Lo hacían en el mismo centro de Madrid, en la iglesia del Carmen, muy cerca de la plaza de Callao. Y eso este año no se ha podido hacer. El motivo es porque no ha habido acuerdo en cuanto al día, ya que algunas ciudades, son los ayuntamientos, generalmente, o los patronatos de turismo, los que invitan a los presidentes de los consejos de costarías a acudir. Pues unos han venido el miércoles, otros el jueves, otros el viernes, y luego tenemos el caso de ciudades donde todavía no se han presentado los carteles de Semana Santa. A pesar de ello, todas las ciudades que tenían carteles de Semana Santa ya en la calle los han tenido aquí en Fitur. Y como anécdota, os puedo contar que este mediodía se han presentado los carteles de las Semanas Santas de Cádiz y de Granada a la vez. Y para más Ingrid, nunca mejor dicho, el stand de Granada estaba enfrentado con el de Cádiz, enfrentado me refiero en cuanto a posición, es decir, que desde una sala se veía a la otra. Y a la vez estaban apareciendo en la pantalla de Granada y de Cádiz lo que eran imágenes de sus Semanas Santas y los presidentes de ambas agrupaciones de cofradías pues la verdad luego han tenido un gesto muy bonito de acercarse, de darse la mano, de compartir un momento de conversación y ha estado ahí presente. Pero más allá de lo que son los carteles de nuestra Semana Santa lo cierto es que el turismo religioso cobra una importancia tremenda cuando hablamos de un sector que tanta importancia tiene en nuestra comunidad autónoma. Turismo religioso entendido como por ejemplo lo que la Semana Santa, la romería del Rocío son capaces de atraer en cuanto a número de visitantes pero también entendido a través de las rutas que se pueden hacer en nuestra tierra pues siempre siguiendo algún motivo religioso. No vamos a tener nunca ninguna ruta de la importancia del Camino de Santiago porque eso es prácticamente imposible pero si en muchas provincias se están lanzando en estos últimos meses donde además el turismo de interior está cobrando mucha importancia distintas rutas y la Diputación de Sevilla ha presentado precisamente tres rutas de la provincia que están basadas en el turismo religioso. Lo que quiere decir que para lo que los cofrades es algo habitual vamos a decir por ejemplo que mañana hay una salida extraordinaria en Córdoba y van granadinos van sevillanos o mañana tenemos una magna en Cádiz y va gente de Huelva y gente de Málaga eso que a los cofrades pues tampoco no es nada nuevo porque llevamos haciéndolo muchísimo tiempo sí que de cara a la gente que no es cofrade sí que de cara al turismo pues se han convertido en un atractivo tan importante o más como puede ser irte a la playa a tumbarte irte a ver la mezquita de Córdoba o darte un paseo por el parque de María Luisa de Sevilla hombre es una evidencia Juan Pedro las palabras de Fernando porque lo hemos vivido este año pasado clarísimamente por ejemplo con la magna de Málaga o con la salida extraordinaria en Sevilla del señor del gran poder yo creo que han sido actos multitudinarios y donde han llamado la atención clarísimamente a gente de fuera de ciudades tan emblemáticas como Sevilla o Málaga pero ha ocurrido en otras provincias de nuestra tierra de Andalucía sí incluso no hay que esperar a este año porque podíamos pensar que bueno después de la pandemia después de todo este confinamiento es que antes de la pandemia también estas procesiones magnas que se han celebrado en diferentes localidades han sido un foco de atracción de montones de cofrades de Andalucía y de otras latitudes con lo cual es algo que es evidente y que está ahí Fernando algún apunte más desde Madrid una vez cerrada hoy la Fitur en la jornada de hoy dejadme que complete lo que decía porque diría a mucha gente bueno y en la provincia de Sevilla que tres rutas religiosas se pueden hacer pues son concretamente el llamado Camino Benedictino los caminos a Guadalupe y la Orden de Malta son las tres rutas que se han presentado y bueno comentar que lo único que yo he echado en falta todo hay que decirlo en Fitur es que algún año ha habido algún algún toque cofrade en la decoración de los stand o incluso en lo que es la propia decoración del pabellón que pone la Junta de Andalucía recuerdo un año que había una especie de capirotes gigantes y eso y este año tal vez es lo que he echado yo un poco de menos pero salvándose detalles os puedo asegurar que mucha gente de la que se acercan a los mostradores para recoger los folletos y los típicos materiales promocionales la pregunta que hacen es ¿tienen algún cartel de Semana Santa? eso se escucha mucho en Fitur bueno y más sonidos que me hubiera gustado escuchar el sonido de yo que sé del Rosario de Cádiz de los bomberos de Málaga las tres caídas de Triana o la banda de Tejera no sé el Realejo yo que sé cualquier agrupación musical ¿no? también los polillas de Cádiz podríamos haberlo escuchado también por ahí por Fitur ¿no? si yo hace unos años precisamente un día en una conversación con distintos presidentes de agrupaciones de cofradías les lanzaba una idea que además ellos mismos ya decían que la estaban barajando pero que todavía no se ha llevado a cabo y es organizar un gran acto cofrade a nivel andaluz aquí en Madrid la presentación de la Semana Santa de Andaluz y ya en Madrid precisamente en una fecha serían estas de Fitur o los días justos anteriores a esta Feria Internacional de Turismo pues por la cantidad de agentes relacionados con el turismo que hay hacerlo por la tarde hacerlo fuera del recinto de IFEMA tal vez en un teatro en alguna iglesia amplia de Madrid desde la colegiata la iglesia del Carmen algún tipo de recinto así que estuvieran los carteles y que estuviera oye cada año a lo mejor invitada una banda de música de nuestra Semana Santa y alguien que dijera si no un pregón al menos una locución en torno a las ocho provincias podría ser un acto muy bonito y que daría sobre todo eso mucha publicidad a lo que es el mundo de nuestra copiaría Bueno pues ahí queda esa idea de nuestro compañero Fernando Arguelles desde Fitur desde Madrid un abrazo muy fuerte Fernando el próximo viernes un abrazo muy grande estarás en Granada bueno por supuesto bueno en Madrid mucho frío también ¿no? bueno la gente de Granada estamos acostumbrados al frío estamos fuertes con nuestra nieve de la sierra Juan Pedro la nieve la llevan la llevan en la sangre en la sangre en los granadinos bueno pues ahí lo dejamos Fernando un abrazo fuerte bueno y de Fitur desde Madrid nos vamos a Almería y como siempre de la mano de nuestro maestro de nuestro compañero Juan Aguilera buenas tardes Juan muy buenas tardes Esteban Romera y a toda la audiencia cofrade de este programa de Andalucía hemos de comentar e iniciar nuestras reflexiones desde la ciudad de Almería de que esta semana se ha reunido la agrupación de hermandades y cofradía encabezada por su presidente Isabel y el delegado de salud Juan de la Cruz de Belmonte estableciéndose distintas acciones en un protocolo de cara a los próximos ensayos de costaleros que van a comenzar esta semana con Iguala y posteriormente para las salidas profesionales de nuestra semana mayor en donde esta situación del COVID se irá evaluando cada semana por parte de las autoridades sin olvidarnos de que ya tenemos cultos en concreto de Nuestra Señora de la Paz en su sede canónica en la Iglesia del Espíritu Santo esta hermandad del Domingo de Ramos también hemos de comentar que también ya se va a presentar distintas actividades como el pregón que pronunciará el vicepresidente de la Diputación Fernando Jiménez y el próximo día doce de febrero será Conrado Moedano Ferrer quien realice el pregón de la hermandad de la unidad también hemos de hablar que en la provincia se anuncia ya el primer certamen de Villa de Antas en cuanto a participación de distintas bandas musicales en este certamen de Antas y que Juanfra Ojeda será el carterista de la hermandad eucarística de la Santa Cena y de la hermandad de coronación y en unos minutos se va a presentar el carter que anunciará la Semana Santa dos mil veintidós será en la Iglesia de San Aguntín sede de la Corporación del Jueves Santo del Silencio que cumple setenta y cinco años al igual que la agrupación de hermandades y cofradías de nuestra ciudad el ente que va a presentar este carter que ha realizado Andrés Torrejón En la brújula de Andalucía Andalucía Cofrade Onda Cero Diseño Carácter Determinación Así somos en Piel de Toro Una marca que refleja un estilo de vida que trasciende fronteras Ahora aprovecha nuestras rebajas hasta final de febrero en todos nuestros artículos con descuentos de hasta el setenta por ciento Piel de Toro Tienda de Colores Amante de nuestra herencia del sur Entra a nuestra página web PieldeToro.com y aprovecha hasta el setenta por ciento de descuento PieldeToro.com Bandera de estilo español En Banderas Porras somos fabricantes de balconeras y colgaduras religiosas gallardetes y cubreballas Banderas Porras Estamos especializados en decoración religiosa en interior y exterior de iglesia Descuentos especiales para hermandades y asociaciones desde tres con quince euros unidad Banderas Porras Fabricación y venta de balconeras navideñas Visítanos en banderasporras.com Envíos totalmente gratuitos La brújula de Andalucía Esteban Romera Onda Cero Sonido de Málaga Siempre con nuestra compañera Isabel Sánchez Buenas tardes Muy buenas tardes Como siempre un honor desde Málaga Cuéntame cómo está ¿Cómo está Málaga? Esta vez hablando de Fitur y Málaga y lo que yo te voy a contar de Málaga ya lo han visto en Madrid también Sé que tú lo has visto y esto es un poquito un pisto de tazo de salida ¿no Esteban? Cuando ya el cartel se ha visto cuando ya vemos Y cuando llega al alma Isabel Que llega a Málaga Claro Esto ya va cogiendo forma y estamos muy cerquita ¿no? Esto es un preludio de lo que está por venir y es un poquito lo que quiere reflejar el cartel ¿Estás conmigo en ello? Por supuesto Es esa esperanza que tenemos puesta Por supuesto que sí A mí me ha llegado el cartel de la Semana Santa de Málaga al alma y yo creo que Fernando Prini su autor yo creo que lo ha reflejado perfectamente y no es alguien que sea cofrade como yo sino que lo hemos visto en redes sociales lo hemos enseñado y la verdad que emociona ¿no? Si te parece Isabel vamos a hablar con su autor ¿Vale? Desde luego que sí que por supuesto Fernando Don Fernando Prini buenas tardes Me alegro de irte Igualmente Tiene que estar orgulloso usted porque ha sido yo creo que unánime ¿no? Yo no sé yo creo que no escucho a nadie habla mal ni en redes sociales cuando alguien mira me dijo a mí una persona bastante representativa no voy a dar nombres ¿no? Me dijo si en redes sociales todo el mundo nadie ha hablado de ti dice preocúpate ¿sabe? porque es complicado esto ¿no? Yo creo que ha sido unánime y me imagino que muy orgulloso y muy contento ¿no? Fernando de la acogida del cartel ¿no? Pues la verdad que sí que estoy muy muy contento porque llevo casi tres días recibiendo felicitaciones y contestando mensajes y la verdad que bueno estoy muy muy orgulloso porque creo que que los cofrades de Málaga han hecho suyo el cartel y y bueno y la verdad que 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 estoy muy contento ¿Qué has querido plasmar tú en el en el cartel? Porque tú sabes que después al final un cartel cada uno lo representa de una manera lo vive de una manera pero ¿tú qué has querido representar? Sí bueno como a la mayoría habré visto pues bueno el cartel lo componen dos elementos principales en uno de ellos he representado una estampa casi centenario de la Virgen de la Esperanza es la Virgen de la Esperanza es la Virgen de de mi niñez la Virgen de mi casa la Virgen de mis padres entonces he utilizado pues ya te digo una fotografía no demasiado publicada de la Virgen en los años 20 intentando representar por un lado pues el centenario que celebra la agrupación de Cofradías y por otro he querido representar pues bueno estos dos años que llevamos viviendo tan complicado un lado de falta de falta de evidencias personales Cofrade y el aferrarnos a la estampa que llevamos en la cartera o a una imagen virtual de una pantalla de un móvil o de una tablet y después bueno también intento representar el segundo elemento que se representa en el cartel es una de las esquinas de Calle Lario eso tiene un gusto eso tiene un sabor tremendo de Málaga por lo menos desde mi modesto bueno desde mi modesto punto de vista y de cualquier momento la Calle Lario de Málaga es una de las carreras más importantes ya no te digo de España yo creo que cualquiera que la vea disfruta de ello y esa esquina en concreto yo creo que al lado de la esperanza mira de bello de punta y aquí estoy en el estudio Juan Pedro me mira estoy emocionado parece que estoy dando un pregón aquí pues sí con ella represento la vuelta a las calles y tú sabes que Calle Lario es la principal arteria de nuestro sistema circulatorio como digo yo y muy prototípica del urbanismo de la ciudad del arquitecto Estrachan yo me siento súper orgulloso de esa calle Isabel alguna pregunta para el cartelista pues un cartelista que es cofrado él pertenece a la chicofradía de la pasión cuando lo llaman por teléfono para decirle hay que representar hay que poner en un cartel lo que va a ser la semana santa de 2022 que es lo primero que se le viene a la cabeza para que veamos ese resultado final bueno la verdad que cuando me lo dijeron me asusté porque no tenía ni idea de lo que iba a ser después ya tras unos pocos días pues quise ser fiel a mí mismo y sobre todo a mis raíces entonces lo primero que he representado es la Virgen de mis padres y porque a ellos va dedicado el cartel ¿me entiendes? entonces pues ya te digo lo primero que se me ocurrió pues poner a la Virgen de la Esperanza y además que el nombre de ella pues creo que es totalmente es algo que deseamos todos ¿no? de que ocurra este año muy apropiado para el momento bueno en fin Fernando para nosotros ¿alguna cuestión más Isabel con Fernando? nada simplemente bueno pues que es verdad que a lo mejor puede sorprender ¿no? la falta de color pero también me imagino que al hacerlo de esta forma de hacerlo con ese blanco y negro y con ese juego de ocre se intenta buscar un poquito ese recogimiento y esa sensación de antigüedad bueno en cierto modo sí se recoge el sentimiento de intimismo que quiero representar aparte bueno que realmente ese es mi estilo yo siempre he trabajado mucho más el el blanco y negro o el casi monocronismo del cartel que el color entonces pues yo he seguido haciendo lo que a mí me gusta hacer y lo que he hecho prácticamente siempre acabamos de publicar en nuestras redes sociales en Twitter el cartel de nuevo de la Semana Santa de Málaga porque nos están preguntando cómo es los quiero ver hay gente que todavía no lo había visto y para que toda Andalucía y nuestra y nuestro seguidor lo tenga lo tienen y bueno Fernando un abrazo muy fuerte felicidades seguiremos hablando del Fernando Brini también no solo cartelista sino artista porque tiene muchas cosas en el tintero y te emplazamos también para la cuarema de nuevo aquí ¿te parece Fernando? pues cuando queráis cuando queráis me alegro mucho de oído igualmente Fernando un abrazo muy grande Isabel algún apunte más desde Málaga que seguiremos hablando y mucho que estamos ya como decía Prini con esa esquinita de Calle Lario volviendo a las calles y va a haber noticias ya en torno a lo que nos espera en cuarema en breve ya estamos recibiendo actividades diarias prácticamente recogidas de túnicas y aquí en Málaga esto ya comienza Esteban así que seguiremos a ir contándolo cada viernes pero bueno nos quedamos con esa esquinita de la Calle Lario y la esperanza un abrazo muy fuerte Isabel como siempre otro para ti Esteban bueno y de Málaga nos vamos a Roma Juan Pedro y es que hemos tenido la visita de los obispos a Roma que se hace de forma periódica y es algo excepcional ¿no? la visita límina que se llama ¿no? y ha habido algo muy especial en San Juan de Letrán en la Catedral de Roma que no es San Pedro la Catedral de Roma es San Juan de Letrán la Basílica de San Juan de Letrán pues ahí se interpreta una marcha que se llama Triana la que estamos escuchando actualmente Triana de Esperanza de Claudio Gómez Calado y cuando estaban los obispos ahí en San Juan de Letrán se escuchó la marcha esto es lo que nos dijo Claudio Gómez Calado su compositor sobre esta interpretación y la historia de esa interpretación Buenas tardes Esteban a ti y a toda la audiencia de Andalucía Cofrade de Onda Cero bueno pues la sorpresa que me llevé hace un par de días con la noticia de que mi marcha Triana de Esperanza se interpretaba en uno de los órganos de de la Basílica de San Juan de Letrán que bueno la Catedral de Roma con la presidencia presidiendo la Eucaristía el arzobispo de Sevilla pues con todos los obispos de Andalucía pues la verdad es que me ha llenado de orgullo ¿no? porque bueno al parecer el pianista el organista mejor dicho que tocó el órgano en ese día es un es un sacerdote Javier Boada se llama de Valladolid sacerdote castrense y es muy aficionado a los órganos toca los órganos y tuve la oportunidad de hablar con él por la noche que me llamó hace un par de días y me contaba me comentaba y ahí mi sorpresa que me seguía que le gustaba mi música no solo Triana de Esperanza sino otras marchas que he hecho para Andalucía para Málaga para Cádiz y y seguía toda mi música y me seguía tocando el piano dirigiendo y me admiraba entonces él se acordó de mí a la hora de esa misa de esa eucaristía que presidía el arzobispo de Sevilla y le hizo un guiño a Sevilla con esa interpretación de Triana de Esperanza aparte que me contaba que en la madrugada la última madrugada que tuvimos de Semana Santa en 2019 pudo ver las procesiones en Sevilla en concreto la esperanza de Triana y se quedó alucinando con la imagen y desde entonces muy devoto pero todo esto que ha unido a interpretar Triana de Esperanza la verdad que aún no me lo creo y bueno que suene la música de uno en la Catedral de Roma en las naves de la Catedral de Roma pues no ocurre todos los días así que bueno agradecido a este sacerdote agradecido a la Iglesia de Sevilla de alguna manera y que esta música sirva para universalizar toda la Semana Santa de Sevilla y Andalucía en Roma que es cuna del cristianismo pues bueno me llena como he dicho de orgullo muchas gracias y un saludo y hemos estado en Nálaga hemos estado en Madrid por supuesto en Almería hemos estado también en Roma y de ahí nos vamos a Cádiz Maite Hue buenas tardes muy buenas tardes Esteban y muy buenas tardes a todos los oyentes de Andalucía Cofrade feliz año igualmente y hemos presentado también el cartel de la Semana Santa gaditana pues sí se ha presentado el cartel en este caso se ha presentado hoy en Fitur pero también se hizo el sábado pasado en la Iglesia de Santiago de Cádiz una obra de Antoine Kass que es un artista gaditano pero que está afincado en Sevilla y que representa además pues yo creo que la explosión de la primavera es una obra mural de casi dos metros de alto es una obra preciosa colorista y que tiene además las representaciones del Santísimo Cristo de la Veracruz y de María Santísima del Mayor Dolor de la Cofrade de Buena Muerte como imágenes representativas no de la Semana Santa de Cádiz pero sí un poco la que engloba todo además tiene un porqué él ha elegido estas dos imágenes sobre todo del Santísimo Cristo de la Veracruz porque como todos sabéis en Cádiz además la Escuela Genovesa tiene pues una gran presencia de hecho yo creo que somos afortunados por tener tantas imágenes de la Escuela Genovesa y es como la representación de esas imágenes que a lo mejor casi el resto de Andalucía no tiene y la imagen de Mayor Dolor es una imagen muy desconocida porque delante de ella siempre va el Cristo el Santísimo Cristo de la Buena Muerte una de las grandes obras cristíferas que existe en Andalucía y él ha querido precisamente disponer para que se descubra esta imagen de la Dolorosa y también por esta influencia napolitana que tiene la imagen como digo una obra de muchísimo color que tiene además la Catedral de Cádiz que este año se cumple el 300 aniversario de la primera piedra para su construcción esa obra de Vicente Acero esa explosión de color con las flores que cada una además tiene un significado y por último el mar el mar está muy presente en este cuadro el fondo del mar donde aparecen caballas también caballitos de mar pero también recoge y guarda un corazón en este caso un corazón de servita con los siete dolores de María que están cerrados en una bola del mundo que está hecho de corales la verdad es que como digo el cuadro es precioso es una gran obra de arte tanto Anca repito y que yo creo que Cádiz este año puede estar muy orgullosa de ese cartel que ya anuncia la Semana Santa del 2022 por supuesto y perfectamente representado te tenemos que dejar Maite vamos con el tiempo justo nos vamos a unos minutos de publicidad un abrazo la brújula de Andalucía Andalucía Cofrade Onda Cero Onda Cero Sevilla 95.9 FM Da igual que seas más de mar que de montaña que hayas vuelto a casa por navidad o te hayas ido de escapada no importa el camino que elijas en Feubert vamos contigo disfruta de los super descuentos de enero y llévate hasta 50 euros de descuento directo al comprar y montar tus neumáticos Hankook visita nuestros talleres o descubre el resto de promociones en feubert.es porque te muevas como te muevas nos movemos contigo entra con Lorenzo Fernández y Laura Falcó en El Colegio Invisible el miedo se empezó a apoderar de la muchacha y con él hasta que se percató de que el entarimado de madera empezaba a crujar misterio mitos y leyendas sucesos extraños y fue entonces cuando una mano fría y huesuda le agarró por los tobillos es un ser que acecha la oscuridad siempre se esconde o bien en los armarios parece que atraviesan los siglos para seguir haciendo de las suyas por un lado el jinete sin cabeza también El Colegio Invisible los jueves a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio La Cultureta sorpréndete con todo lo que nos cuenta Rubén Amón y descubre la cara más variada y entretenida de la cultura porque es mucho más estimulante el viaje que la meta sobre todo la travesía del Capitán Black a bordo del cohete espacial al planeta Marte en la brilla de la apuñalada por la espalda según la cual Alemania no fue derrotada en 1918 la fotografía resume el itinerario hacia la trampa rusa La Cultureta los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio la brújula de Andalucía Esteban Romera Onda Cero Noticias de Sevilla como tú ninguna esta marcha de David Hurtado y siempre de la mano de nuestro compañero Carlos Iglesias Carlos Iglesias Noticias de Sevilla Buenas tardes Muy buenas Esteban y a todos nuestros oyentes Hoy comenzamos con el regreso esperado al culto de la imagen de Mare Usuladora Coronada tras su restauración acometida por Pedro Manzano La talla se encuentra a lo largo de este fin de semana en veneración extraordinaria En el apartado patrimonial destaca la restauración y enriquecimiento del manto del anagrama de María de la Esperanza de Triana donde el más se ha cambiado a terciopero de color morado Estas tareas han sido llevadas a cabo por el taller de Charo Bernardino con diseño de Javier Sánchez de los Reyes Por otra parte se abre el ciclo de exposiciones del Círculo de Pasión de este año con una muestra dedicada a la Hermandad de la Resurrección por el 50 aniversario de la aprobación de sus primeras reglas Además se presentará una nueva toca de sobremanto para la Virgen de la Aurora De igual modo se van conociendo más detalles en torno al viacruz de las hermandades presidido por el señor del soberano poder en su prendimiento de la Hermandad de los Panaderos La imagen será llevada a la Catedral Hispalense en unas andas herida por la Hermandad de los Gitanos Y por supuesto y para terminar no nos podemos olvidar del insignia capataz Juanma Martín Jiménez la voz de bronce de nuestras cofradías que nos dejó esta semana y que a buen seguro estará en estos momentos junto con su señor de la salud Así que nada eso es todo Esteban la semana que viene volveremos con toda la actualidad que concierne a nuestras hermandades y cofradías en Sevilla Un fuerte abrazo a todos Y después de las noticias de Sevilla Mira, mira, mira cómo suena Virgen de los Reyes Mira, mira, mira Me estoy imaginando cualquier esquina de nuestra tierra de Andalucía Mira, mira, mira Hoy este programa que está concluyendo se lo queremos dedicar a alguien que llamó a tantos pasos esa voz de bronce a Juanma ese capataz de los Gitanos Me pone los bellos de punta a hablar de él ¿no? Una persona conocida entrañable su sangre está también llamando a los pasos de Sevilla señor de la salud y la Virgen de la Angustia están ya junto a él hablándole de tantas y tantas madrugadas yo creo que ha sido una pérdida irreparable ¿no? para el mundo de las cofradías y por supuesto al mundo del costal y del martillo Pues sí Esteban qué duda cabe que Juanma Martín ha sido un hombre que ha creado escuelas dentro de su de su hermandad de los Gitanos y ha creado estilo también a la hora de llevar al señor de la salud esa forma tan característica de llevar al señor de la salud en la madrugada en la mañana del Viernes Santo por Sevilla una pérdida como tú decías grande y la hermandad de los Gitanos seguramente vamos estoy completamente seguro que lo va a echar de menos en buena temprana edad ¿no? hoy se hablaba de la edad no sé un hombre joven 67 años 67 años y con muchas ganas de vivir y con muchas cosas por hacer todavía por supuesto entonces ha llamado mucho la atención a la Sevilla Cofrá de la pérdida de este capataz de referencia evidentemente y con tantísima personalidad me quedo con la personalidad que tenía delante de los pasos y sobre todo con el legado que ha dejado en su hermandad de los Gitanos y en otras muchas hermandades las cuales ha salido de capataz ¿no? y ha creado escuelas en esa cuadrilla en su familia porque su hijo también ha seguido en esta tarea de llevar los pasos y que duda cabe que es una gran pérdida para el mundo Cofrá de ese villano es una realidad hoy nos terminamos y queríamos dedicar el programa a la memoria de este capataz de tronío este capataz la voz de bronce a Juanma el capataz de la hermandad de los Gitanos este año la madrugada será muy pero que muy especial en los Gitanos y por supuesto ya en esta víspera de la cuaresma Andalucía Cofrá de suena de otra manera y ya vemos tantas calles antes hemos hablado con nuestra compañera desde Málaga que ya se veía ambiente por las hermandades y es lo que estamos viendo en toda nuestra tierra en Andalucía Juan Pedro si además parece que cada día vamos parece no cada día anochece un poquito más tarde hay unos minutitos más de luz y eso se nota semana a semana ya se ven las convocatorias de cultos en las paredes se huele ya ese ambiente pre-cuaresmal que tanto nos gusta y este año ya parece ser que sí que ya tendremos definitivamente la Semana Santa que nunca debimos perder bueno que nos vamos como siempre con los bomberos de Málaga sean felices el próximo viernes estaremos de nuevo aquí en Andalucía Cofrá de le dejamos con nuestros compañeros de informativo de Málaga de Málaga de Málaga Gracias por ver el video.